¡Suscríbete al canal! Un poquito de relleno, es muy pequeño hoy Ok, esta semana el relleno es muy corto Aquí, consiguiendo que mi Abomas Now suba a nivel 11 No he podido sacar mucho relleno por culpa de la nueva fase gradual Y esto es simplemente otro relleno Usando bolas de experiencia Pues para terminar de entrenar algunos Pokémon y el resto para Luxray Estas son para Landorus Le quedaba super poco para subir de nivel Una más Oh no, otra más Y ya está Nivel 13 para Landorus 106 Estas tres van para Abomas Now Y ahora una bola L Dejándolo a solo 1200 puntos de experiencia De subir de nivel Ahora vamos y le damos las dos otras A Luxray para que suba al nivel 15 Y se queda a 1600 puntos y pico De llegar al nivel Al nivel 16 Perfecto Y ahí está el resultado final 585 de Europa Gano el Chupa Chups Dos caramelos Cuatro piruletas Las 700 monedas de todos los días Y vamos a ver que tenemos hoy Vuelven los Rotons Hasta el día 1 Butterfree llega con un solo intento al día Vuelven los Perros Legendarios También vuelve Ho-Ho Meloeta Wow Fe Sin labios Nuevo Maratón El Maratón Cambiará a partir del día 25 ¿Serán nuevas normas? Yo no lo sé ¡Ay! El Safari Me olvidaba Cater, Pipeta, Pod, Venona, Venona Bormi y Warmada En formas alternativas Recomendado equipo de fuego Este vídeo va a cubrir Tanto la fase de Butterfree Como la base La fase Del Safari Además quiero comunicaros que El viernes llega Una fase muy especial De competición Personal Desafío de puntos Contra mi YouTube Y eso lo cubriremos en el siguiente vídeo Mientras vamos a ir a empezar Con la fase de Butterfree Solo tienes un intento al día O sea Como la cagues Te juro que Que te van a pegar por todos lados Así que vamos a buscar en su ataque volador Buscamos aquí a este Este Braviary Lugia Y vamos a ello Hay que decir que no vamos a usar ningún objeto Ahí vamos Butterfree ¿Cómo empezamos esto? Yo que sé Perfecto No ha sido lo más genial Pero Al menos algo Ni en Zalpa Dragon Evoluciona Grita sea Tentemos eliminar Los bloques Nueve turnos No va a ocurrir al final Igual que al tío de Pokémon Shuffle Que reviso siempre Que me han sobrado Ocho turnos Igual que él Igual La probabilidad Va a ser la misma Que es un 24% No parece óptimo Pero podremos lanzar Ball Seguramente después ¿Sí? Ocasión de oro Bien Sube, 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 sube 90% Uno Dos Tres Please, please, please Ole Tenemos a Butterfree Además os digo algo Una vez ganado a Butterfree Podréis Conseguir muchas cosas Tiene demolerrocas Podréis conseguir cargas capacidades para su habilidad Cargas capacidades S Y sube experiencia L Si tienes mucha suerte Y ahora Vamos a empezar Con el nuevo Safari Pokémon Estos 6 Pokémon Van a dar mucha caña Para esta ocasión Se recomienda Un equipo de fuego Vamos a organizarlo por ataque Y vamos a colocar a Nuestro amigo Ho Ho Y nuestro amigo Emboar Como ya sabéis Emboar es oscilante Así que en mi opinión Es mejor usarlo Ahí los Pokémon Baches Van a ser Venomoth Y Posiblemente Wormadam ¿Dónde está Vidri Que no lo veo Ahí Vamos a empezar ya Con el nuevo Safari De Pokémon Shuffle Listo eso No, ya vamos 12 turnos Este primero es Caterpie Os diré algo Caterpie Podría fiarme de él No es fácil fiarse De un Pokémon Que empieza Con una estructura Tan compleja Vamos Fallo oscilante Estos son más fuertes Parece Oscilante 738 PS Esto no No gustar Pirico En esto debe estar La estrategia En usar un Pirico Porque Oh Que he dicho Y seguro que es dificilísimo Encima de coger No es mal Que tengo más de 50.000 monedas De reserva Probabilidad de captura 9 de mínima 9 de mínima Con estos turnos Tenemos un 41% En serio Este Safari No parece tan chungo Ya tenemos a Caterpie Con unión Pero solo tiene 30 de fuerza Así que es un poquito Cutre Vamos a ver Cuál es el segundo Que nos sale Vale Acaban de cambiar Las tornas Ahí tenemos a Burmi Tronco Acero Burmi Tronco Acero No es que vaya a haceros Un problema Pero yo es que Quiero Daros Una Una clase De como Este Jodido esto Vamos allá Bien Bien Ahí vamos Necesitamos Escapar Con algo Bien Ya Usa de refuerzo A los Burmis No es que sea Lo más Óptimo Y encima Si te hace bloques Vale 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 Que no sea Muy complicado Que lo está haciendo Leche Venga Está lanzando demasiadas rocas Esto no está Viendo muy bien Vale Oscilante De 1490 ¿Saben cómo podríamos llamar a este safari? Ataque a los titanes Porque este es un safari titánico Menos mal que me han sobrado 5 turnos Vale Si es como Y tenemos ahora una probabilidad de captura del 29% O sea 58 Si falla esta bol ¿Qué no lo hacen? Burmi es nuestro Col de tronco basura Con la habilidad antojo plus 30 de fuerza No vale mucho la pena Veamos cuál es el siguiente Wow Wow Tíos Me acaba de salir el más raro Lo sé por el fondo Venomoth Si Vamos a por Venomoth 7 turnos Y la verdad No me llama tanto No me está gustando mucho Como va a ir la cosa Venomoth es uno de los Pokémon más complicados Pero si podéis hacerlo rápido Os salvaréis seguramente De sufrir Venga Empieza la mega evolución Necesitamos ahora un pirico No falló la habilidad Bueno Tengo 4 turnos aún Para conseguirlo Para conseguirlo Oh sí Bien Mejoramos las cosas Tres turnos Muy bien hecho Acabamos de eliminar Al más complicado de salir Creo que es este Bueno También está War Madam Tronco basura Vamos a ello Que salga la captura Por favor Que salga la captura Por favor Que salga la captura Por favor Mínima del 24% 36 con estos turnos Vamos 1 2 3 ¡Ole! Todavía no he necesitado ni una ball Ya tenemos a Venomoth Con la habilidad Combo Sueño 60 de fuerza Y no es que me guste mucho Combo Sueño Pero Con Shaming va Mejor Tres Pokémon hemos cogido Nos quedan Metapod Venona Y War Madam Ok Cuarto Pokémon De este Safari Es Metapod Metapod No es que me vaya a gustar mucho Enfrentarme a él Pero Si no te gusta una cosa Ahora intenta hacerla bien Pírico No Pírico falla Esto mola Esto mola Oscilante 686 PS Su problema es Lo de las barreras Y soltad unos Metapods Es un poco chungo ¿No? Vamos a ello Pírico Vale Pírico acierta Perfecto Vamos a ver Pero golpea 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 mucho Para darme una llamada Vale Vamos a ver Me he equivocado Menos con el que con 4 espacios Aún así Metapod Ha sido debilitado lo suficiente Vamos a ver si la captura es eficaz Recordad que estos tienen muy mala probabilidad de captura algunos de ellos Especialmente este Vamos a ello 9% 18% 1 No 36 No hay oro Tengo para 4 volts 1 2 3 No entra Siguiente 1 2 3 No Vale Tercera volt 1 Falla Venga que esta sea al lado Buena 1 2 Pues nanay Hay que resetear Y seguir Que esta el siguiente Venonat Venonat Es un poco chungo Pero aun así Si podéis intentar hacer que en el primer turno Que haya esa interferencia Mejor Vale Tenemos aquí Un buen ataque Prepara el pírico Y ya está Este no es débil No es fuerte Pero cuesta que salga Porque nos parece que hay un montón Y antes me he encontrado también Con metapod Pero se me ha escapado 10% de mínimo 16 de máximo No es que pinte bien Menos mal que tengo Para muchas balls Ocasión de oro Sube hasta El 66% Tenemos probabilidad Para alguna Menos balls Pero Venga 2 3 Conseguido Tenemos a Venonat Venonat y Venomoth Ya son nuestros Venonat tiene la habilidad Soporífero Y 50 de fuerza No me gusta mucho Pero Hay que hacer algo No se puede hacer nada ¿No? Perfecto No tengo partidas Así que Tendréis que esperar un rato Para que pueda volver a la carga Ok Parece que La cosa vuelve a ir Como iba antes Me ha vuelto a salir metapod Vamos a ver Si hay suerte Y la captura es nuestra Porque esta vez me ha sobrado Un turno más 4 turnos De 8 Por lo que Creo que la probabilidad Será de un 4% más O un 3 No me acuerdo Probabilidad de captura En esta ocasión 9 y mínimo 21 Es un 3% más 1 2 3 Ah Casi Bien Ocasión de oro 78% de captura Sienta Vale Si no Habrá que fastidiarse Pero entra Queda solo un Pokémon Warmadam Y una vez Esté en nuestras manos Genial Tiene Truiker Plus Pero solo 40 de fuerza No es que sea Un buen Uso Vamos a ver Cuanto tarde en salir Mamma mia Justo terminado este Sale Warmadam Vale Warmadam Puede tanto Ser ayuda Como ser Infierno Ven estas filas De Warmadams Al inicio Y esta zona de bloques Pues la verdad Yo creo que Tenemos mucho problema Por pensar Pero lo primero Creo que sería Más óptimo Hacer esto Pero un bloque No tanto Y ahora Pírico No, 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 no Vale Ayúdalo Please, please, please Esto es muy difícil Pírico Nos tiene que dar Nos la tiene que dar Vale Oscilante Destruye Pues ya Ayúdalo No Un turno Un turno Por favor Esperemos que la cosa No vaya mal Warmadam Tardaba bastante En salir Ya debajo De cero Eso hay que echo Al final muy bien En traerme El fuego Vamos con la probabilidad De captura Que del mínimo Hablamos un 20% Y por turno Un 2 O sea que tenemos Un 22% De probabilidades De que entre Y no Hay oro O sea que 4 bolsa 44% De probabilidades 1 2 3 Vale Vamos Siguiente bol Por favor Dime que está así 1 2 3 Si que si Safari De Warmadam Y Venom Moff Terminado Con Warmadam Que tiene Quita barreras plus Y es de la forma Tronco basura Llega a solo 80 de potencia Aún así Creo que es una gran forma Y ya lo tenemos El Safari Ha sido terminado Bueno amigos Espero que os haya gustado Esta nueva entrega De Pokémon Shuffle Ciertamente Un Safari Como este Es bastante chulo Y haber cogido A Butterfree Aunque aquí ya no lo veáis Me ha encantado En la próxima entrega De Pokémon Shuffle Nos enfrentaremos A la gran fase Que llega este viernes De Mewtwo Ah y el maratón Lo veréis próximamente También en Adrian Styles Chao